Bueno, Romina es una de las mayores vendedoras que tiene esta jineteada, así que por eso, con más razón se lo merecía. Y a este ganador de Paraná, por ahora, sabemos que es de Paraná, Entre Ríos, y es así, es así. Todos queremos llevarnos el cero kilómetro, desde luego. Pero solamente una persona y fue a la suerte del sorteo de este número, 1128. El Renault Quintin ya se fue, el cero kilómetro ya fue entregado. Y de esta manera nosotros vamos finalizando esta edición, vamos despidiéndonos de todos ustedes con los mejores deseos de que lleguen excelentemente bien a sus hogares, de que puedan tener el mejor viaje, de que tengan el mejor retorno, que todo finalice bien. Hay empanadas crudas, hay empanadas cocinadas, hay chorizos para la venta, a 200 pesos la docena si quieren pasar por el bufet. Todos aquellos que quieran llevarse la comida, bebida, ahí está todavía abierta la posibilidad de seguir en la venta. Así que, nos acomodamos en el escenario, así de esta manera, vamos marcando el final. Será, obviamente, hasta el año que viene. Y ojalá que el año que viene sea igual o mejor que este que acabamos de compartir. Todos hemos sido testigos, los medios de comunicación, los difusores, los organizadores, los músicos, los tropilleros, los apadrinadores, los jinetes, aquellos que estuvieron haciendo el asado con cuero, todos, 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 a los pincheros, a la gente que ha estado trabajando en diferentes lugares, la seguridad, la policía, los bomberos, a todos, realmente a todos, como una de Arroyo Leyes que han participado también con la colaboración. Pero a todos los que de una u otra manera han colaborado y han puesto su granito de arena, desde luego a la familia de Córdoba, a la escuela que ha participado, a todos los que pusieron un granito de arena para que esta fiesta sea realidad, a todos, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Esta décima edición llegó al final con todo el éxito que se lo merece. Arroyo Leyes acaba de vivir una de las grandes fiestas de la región. De esta manera nosotros marcamos el final y lo vamos a hacer como corresponde, con buena música y chamamecera, que sea real, que sea genuina, que sea esencial, que sea sentida con el corazón. Y de esta manera nos preparamos en el escenario, le damos el tiempo necesario para que se acomoden los chicos. Suenan esas acordeonas, va marcando el final con este firmamento lleno de colores, porque el sol ya se ha puesto y de esta manera bajamos el telón. Ha finalizado la fiesta, la fiesta más grande de la región, en jinetes especiales y montas que vienen desde todo el país. Vamos a finalizar de esta manera. ¿Cuándo los chicos estén listos? ¿Preparados? ¿Nos vamos? Gracias al escribano y a toda la gente que ha acompañado en el sorteo. Han encontrado un par de lentes, par de lentes recetados, color azul. Por favor, acercarse hasta el escenario. Marcamos el final entonces. Pampero Solarizaciones. Gracias a todos los profesionales que han pasado por este escenario, con un gran honor de haber compartido con ellos y de haber pisado este escenario juntos. ¡No, me muero! Está en la aire el ganador. ¿Puedo hablar con el señor Fabián Charrua? ¿Puede ser? ¿No? Fabián Beades. Bueno, a ver. A ver si se puede escuchar. Reitérame tu nombre. Beades Héctor Fabián. Beades Héctor Fabián. ¿Sí? Bueno, Fabián, contanos un poco de vos. ¿De dónde sos? Acá de Paraná, entre Ríos. ¿Sí? ¿Sos de Paraná, entre Ríos? Sí. Bueno, ¿cómo está compuesta tu familia, Fabián? Sí, soy de Paraná, entre Ríos. Y ya soy abuelo, tengo un nieto de la iglesia que está ahí en el camino. Muy bien. ¿Tenés una familia hermosa, aparentemente, no? Sí, que nada, hermosa, hermosa, sí. ¿Tenés vehículos? Sí, tengo vehículos, sí. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que participás y compras la rifa para esta jineteada? La primera que la compro, que la ofrecio a la comida. Y, bueno, sí. ¿Quiere decir que no conocés la jineteada, personalmente? No, no, estaba por ir, pero me fui a hacer equitación de caballo. Y no pude ir, iba a ir a la doma. Pero no pude ir. Muy bien. Ya te han comunicado que sos el ganador, ¿cierto? Sí, me dijo. Bueno, que lo disfrutes, Fabián. No, no, gracias. Desde acá te mandamos un aplauso y unas felicitaciones enormes de toda la jineteada para vos y toda tu familia. Gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias. Bueno, que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias por colaborar y por participar con la compra de la rifa. Felicitaciones y a disfrutar. Acá te lo mandamos. Listo, gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Enormes a la familia, el ganador. Aquí está finalmente diciendo en voz propia. Yo para mí, para mí, pienso que este...